El miércoles 16 en la iglesia de Santa Cruz se realizó la misa en honor de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en donde toda la comunidad se hizo presente para luego seguir en procesión hacia Janga Pico. Fue aquí donde la Virgen fue subida a la embarcación de la Armada, la Toquerau. Con la misa de las 9 de la mañana, el padre Bernardo inició así la celebración de la Virgen del Carmen, quien es catalogada como la patrona de Chile. La comunidad participó de esta fiesta siguiendo la procesión hacia la caleta de Janga Pico, en donde inicialmente se pretendía subir a la Toquerau, sin embargo, las condiciones del mar no lo permitieron. En la procesión también participaron las autoridades locales, encabezadas por la gobernadora Marta Otus, sumado a ello a parte de la comunidad y turistas presentes en Ramanuel. Quiero agradecer a todos los que participaron activamente de esta procesión. Lamentablemente, por condiciones climáticas, no pudimos salir, porque había unas grandes olas a la salida acá de Janga Pico. Pero bueno, ahí Jesús tendrá que arreglárselo con su mamá, porque hizo que estuviera así el clima. Pero nosotros hicimos lo mejor de lo nuestro para tener una bonita celebración. Estamos muy contentos porque convergieron bastantes grupos, ya sea los de la Fuerza Armada, los pescadores, la presencia también de la gobernadora, del concejal Carlos Iroroco. En el fondo, se refleja muy bien lo que la Virgen María quiere de nosotros, que en el fondo ella nos llama a estar como hermanos. Tiene una característica hermosa la Virgen, que es inclusiva. Nos invita a todos. Y como todo buen padre y toda buena madre quiere que todos sus hijos estén en torno a ella, hemos querido darle un homenaje. Donde estuvieron pescadores, donde estuvieron los miembros de la Fuerza Armada, donde estuvo el mundo civil, el mundo militar. Así que eso es una bendición de Dios. Algunos turistas quienes participaron de esta procesión se mostraron felices de la celebración de la Virgen del Carmen, que une los simbolismos étnicos con lo religioso. Esto fue lo que nos comentaron. Uno viene con su propia perspectiva de lo que vive en su ciudad, pero sin embargo acá es muy espectacular, muy bonito. La gente también muy acogedora y participativa. Eso es bueno. Es muy bonita, es muy grato ver cómo se integra tanto lo que nosotros conocemos en el continente, con el idioma de acá de la isla. Escuchar cantar el Padre Nuestro en Rapanui fue emotivo, fue bonito. Al término de la procesión en la caleta de Janga Pico, el Padre Bernardo se dirigió a bendecir los curantos que se realizaron en un honor a la patrona de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!